Juliana, pues justamente a través de su cuenta en X y a través de las distintas redes sociales de Prosperidad Social anunció que se incluirá en la Renta Ciudadana en este programa de asistencia a familias con mayor vulnerabilidad económica en el país y que al interior tengan personas en situación de discapacidad. A través de su cuenta en Twitter, la Prosperidad Social señala que Renta Ciudadana priorizará a hogares en pobreza extrema con población con discapacidad que requiera un cuidador permanente, así como también a hogares en pobreza extrema con alta carga, cuidado como madres cabezas de hogar con niños, niñas y menores de 6 años. Recordemos que mañana también inicia el pago del quinto ciclo de Renta Ciudadana para más de 2,5 millones de familias en el país por lo que deben estar atentas a través de sus celulares a la llegada de un mensaje donde les indicarán si les hacen entrega directa a través del sistema bancarizado o en otros lugares para hacer la reclamación de estas ayudas de renta ciudadana. Finalmente, se incorporarán entonces también en este quinto ciclo más del 50% de familias de las comunidades guayú en el departamento de La Guajira.